Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Explorando Ando. Yo soy Estefanía Franco, la fresita del barrio. Así que, sin más preámbulo, vamos a iniciar nuestro programa del día de hoy. Tengo un invitado excelente, excepcional. Es el licenciado Jorge Domínguez Cortés. Él utiliza precisamente el cine como una herramienta de enseñanza de varios temas. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás? Gracias, Estefanía. Buenas tardes. Buenas tardes a tu público. Buenas tardes a todos. A tus órdenes. Algunas de tus clases dejas como tarea ver algunas películas. Recuerdo, me quedaron muy grabadas en la memoria, la de La Rosa Blanca. La Rosa Blanca es del director Roberto Gabaldón. Es del año de 1961. Como reparto, entre los actores que son protagonistas está Ignacio López Tarso, Cristian Martel, Rita Macedo, Begoña Palacios. Esa película me quedó muy grabada porque habla de la época de la expropiación petrolera y también maneja temas muy crudos, pero también de muchos valores. Habla de un señor, hace el papel Ignacio López Tarso, que tiene La Rosa Blanca, que es una hacienda muy grande donde tiene trabajadores campesinos, se dedican prácticamente a cultivar la tierra. Entre las frutas que cultivan hay mangos y muchas otras, pero llega un licenciado en su carro a ofrecerle una oferta para comprar su hacienda. Y dado que ellos no están interesados en vender, pues le da sus razonamientos de por qué no están interesados en la oferta. Sin embargo, el abogado insiste e insiste en que, bueno, ya ha adquirido la mayor parte de las tierras que circundan esta hacienda y por tal razón, como ellos quieren extraer este petróleo de varios pozos, pues necesitan también esas tierras. La historia es bastante dramática, a mi punto de vista, pero es muy rica en muchos elementos. ¿Cómo decidiste dejarle a tus alumnos esta película y con qué objetivo la dejas? El situar en la conflictiva o problemática social a los alumnos, considero que es una herramienta necesaria para que puedan adentrarse a la toma de decisiones jurídicas, porque doy clases en derecho, jurídicas a partir de una problemática específica. Hay una escena en la que cuando le ofrecen dinero al dueño de la hacienda, él expresa que no va a vender, que de hecho no puede vender. No puede vender porque tiene compromisos más allá de la certeza jurídica, tiene compromisos sociales, tiene compromisos espirituales, tiene incluso compromisos con sus muertos ancestrales. Entonces, mi idea, mi idea de utilizar las películas refiere a identificar los aspectos que muchas veces dejamos de lado en nuestra cotidianidad, en la vida de las ciudades. La rosa blanca es un buen ejemplo, es un buen ejemplo de pertenencia y también es un buen ejemplo de una parte de la historia mexicana. Hay que recordar que es un guión y un guión cinematográfico puede incluso salir de una realidad, de una realidad histórica, evidentemente, pero al final en la película lo que se proyecta es una realidad, quizá no adecuada o quizá no certera en relación a lo que sucedió históricamente, pero es una aproximación en ese sentido. Por eso utilizo la rosa blanca, además de que, perdón, López Tarso es algo increíble como actor. A continuación, en cabina vamos a ver un pedacito, por cuestiones de copyright, es breve, sin embargo vamos a ver un pedacito de esta película que les hablo, que se llama La Rosa Blanca, es de 1961 y el director es Roberto Gabaldón. Quiero hacer una pausa, hablamos de López Tarso, aquí tienes una película, que también me parece increíble, se llama El hombre de papel, es increíble la actuación de López Tarso, es un mudo que trata o busca de tener una familia, trata de tener una familia y se encuentra un billete, creo que de mil pesos y con ese billete mil pesos quiere comprar todo, sale también Columba Domínguez, una escena increíble entre López Tarso y Columba Domínguez, cuando Columba le dice oye, sí, tu billete vale, pero no es suficiente para la vida que quieres, háblale a las mujeres, ¿cómo le dices a un mudo? Háblale a las mujeres. Entonces Columba dice, bueno, en tu idioma, en tu forma de ser, es increíble esa escena. Es maravillosa esa película, de hecho está basada en el libro de Luis Spota, El billete, a mí algo que me encanta de la mayoría de las películas del Cine de Oro Mexicano, es que están basadas en libros, están basadas en obras maestras de la literatura, igual la de Doña Bárbara, que está basada en la novela de Rómulo Gallegos y como bien dice el licenciado Jorge Domínguez Cortés, esta película del hombre de papel tiene una trama muy interesante. Este protagonista, el papel que hace de mudo Ignacio López Tarso, es un hombre que se dedica, es pepenador, tiene una clase muy, muy, muy sencilla, pertenece a una clase económica muy baja y por lo mismo en su entorno, desde que se encuentra el billete hasta que intenta más o menos cambiarlo o ver qué hace con él, se va encontrando que todas las personas que están a su alrededor tratan de cierta manera aprovecharse de él y no pueden creer que tenga tanto dinero. Varios intentos, la gente cercana a él, en la que él confiaba, sus amigos más cercanos, intentan de una o de otra manera quitárselo, incluso una de las esposas de uno de sus amigos al que le confía que tiene ese billete, le dice no se lo des, no se lo des, así, y cómo cambian las personas a raíz de que se enteran que alguien tiene dinero o que goza de una fortuna diferente. Los personajes están perfectamente detallados, hay escenas de rapiña, básicamente, y sectores sociales muy marcados con los que él convive. Hay una escena en esta película donde un señor que es letrado, sabe leer, les lee las noticias a sus demás compañeros porque es muy, muy, muy alto el nivel de analfabetismo para la época y todos le creen a ciegas lo que les diga, que va a haber oportunidad para trabajos y todos le siguen así a ojos cerrados. Si no mal recuerdo quien la lee es Noé Murayama, un actor también muy, muy importante en el cine mexicano. Les lee el periódico o el diario del día anterior que ya tiraron las personas que lo usaron y además les cobra. Sí, cobra por leer el periódico, era como uno de los oficios que en la actualidad pues ya están perdidos. Sí, y expresa algo así. Las noticias son gratis, lo que te cobro es la lectura, lo que te cobro es la lectura. Está interesante esta parte del hombre de papel. Sin duda, muy recomendable. Vamos a tocar a lo largo del programa varios títulos. Vamos a pasar con otra película también muy interesante y que yo admiro en cuanto a la realización, se llama Viento Negro. Viento Negro es una película de 1964 del director Servando González. En esta película hay varios protagónicos, David Reynoso, José Elias Moreno, que hace el papel de Manuel. Es una historia que habla de la construcción del ferrocarril. ¿Qué opinas de esta película? Viento Negro tiene algunos, muchos, muchos aspectos relacionados considero yo con la vida con la vida de todos. Toma matices sentimentales de núcleo familiar, toma aspectos económicos del desarrollo del país, evidentemente, y está basada en una historia real justamente en la construcción del ferrocarril. Hay que recordar que nuestro país, al ser tan extenso, lo primero que necesitaba era poblarse. ¿Por qué? Porque al poblarse podías generar riqueza. Hay que recordar que la parte del norte tenía cierto riesgo. Bueno, perdimos la mitad de nuestro territorio, entonces tenía mucho riesgo. De ser invadido. Y para evitar esas situaciones, bueno, pues vamos a construir el ferrocarril hacia arriba. Entonces, esta película está basada en hechos reales. Fíjate que en esta película de Viento Negro hay un personaje que me, a mí me enamoró, es el personaje que pierde la mano al ocurrir un accidente dentro de la construcción de estas vías de ferrocarril. Se les voltea una viga y él prefiere sacrificarse, sacrificar una parte, un miembro de su cuerpo, que en este caso es la mano, a que mate o cause un desastre mayor este accidente. El personaje se llama Ulalio, es un indio que entra a trabajar y desde que entra a trabajar, sus compañeros de trabajo lo hacen menos, lo discriminan precisamente por pertenecer a una comunidad indígena. y le dicen, pues pídele trabajo al mayor, dile mayor, y precisamente al capataz, que es el personaje de José Elías Moreno, que se llama Manuel, le dice, a él no le gustaba que le dijeran mayor, porque era como una burla hacia su persona. Entonces, él le dice mayor y lo agarra a golpes y esa es como la primera escena donde entra este personaje. Y más allá de eso, el aspecto social que representa Viento Negro, pues tiene que valorarse. Es justamente lo que analizamos en mis clases. ¿Cuál era el contexto social? ¿Por qué meter vías de ferrocarril en un lugar donde no hay nadie? ¿Por qué llevar personal, contratación de personal local, esta segmentación social, la parte de la discriminación? Bueno, vale la pena el entorno de Viento Negro, no solamente para el estudio de las cuestiones de derecho, sino sociológicas, urbanas, psicológicas. El drama familiar es bárbaro en este caso. La mujer no permite que acaricia al hijo de Manuel porque le dice, tienes las manos ásperas, mugrosas, no puedes tocar así a un bebé, ¿no? Y entonces él se queda con ese trauma y lo representa mucho en su personaje que es muy fuerte, pero muy de fuerza bruta. Sí, son las dos partes. Por un lado, el hombre de fuerza bruta, pero decidido, y por el otro, el hijo de ese hombre de fuerza bruta que logra tener una carrera. Se está haciendo un futuro y se enfrentan ambos en la construcción del ferrocarril. Es muy interesante la trama de la película, el desenlace evidentemente hay que reservarlo. Es dramático. Vale la pena verla, en serio vale la pena, sobre todo la fotografía que tiene de espacios naturales. También juega mucho en la película, como en todas las películas mexicanas, juega mucho la distracción. La distracción en este caso es una carpa ambulante que lleva diversión a los hombres para que puedan mantener la capacidad y la posibilidad de seguir trabajando en esa zona árida en donde no hay absolutamente nada. Entre abogados te veas, una película de 1951 del director Adolfo Fernández Bustamante. ¿Qué elementos analizas? Entre abogados te veas. Una película de los años 50 que refleja una realidad hasta el día de hoy, los años 2020. Entre abogados te veas es un drama del bien y el mal. Básicamente el bien y el mal, en el que un abogado de gran capacidad juega no solamente con la aplicación de la ley, sino también con las necesidades y los sentimientos de los seres humanos. Y por el otro aparece, de manera mágica y sorprendente, un abogado completamente de rectitud, aunque yo no estoy muy de acuerdo con ese abogado, pero representa lo bueno y lo malo, lo blanco y lo negro de una sociedad mexicana de ese entonces. Hay varias escenas muy interesantes. Algunos de los protagonistas, está como abogánster Armando Calvo, como la víctima Carmen Montejo, como el defensor que decías que representa lo bueno, pero sin embargo su personaje tiene como un interés que es que le llama la atención precisamente el personaje de la víctima, de Carmen Montejo, porque el abogado, el abogánster está como conspirando en su contra para quitarle a su hijo y así poder divorciar a su cliente, de su esposa, y que éste se vuelva a casar. Es una historia compleja que aborda también otro tipo de asuntos, también el de un banquero, bueno, de un defraudador que toma del banco cierta cantidad de dinero y llega con el abogado súper, súper asustado, pensando que ya su vida está deshecha, que lo van a meter a la cárcel, y el abogado, lejos de tranquilizarlo, lo altera más y le dice, pues sí, qué bueno que viniste conmigo, pero yo te voy a defender, no te preocupes de nada, pero vas a hacer tu confesión por escrito, ¿no? Y más tarde, pues vemos dentro de la película que el abogado se pasa de listo, le aumenta en cantidad el dinero que había tomado este pobre hombre, y hace un trato con el banquero muy interesante, o sea, le hace ver de una forma, pues, inteligente, que al banquero le conviene más dejar este asunto tranquilo, no hacer mucho ruido ni meter a la cárcel a su cliente, porque perdería más dinero del que puede recuperar, ¿no? Todavía puede recuperar una parte. Bueno, no se preocupe, anda, va a ir más tranquilo. Sí, sí. Oigan, 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 dígame, este hombre que acaba de salir es Ramón Gómez, vendrá mañana a las ocho y media, procura que no lo vea nadie, métalo en mi gabinete, enciérrelo y guarde la llave. Está bien, licenciado. ¿Me responde? Con mi cabeza. Hasta mañana. Hasta luego, ahorita. Vale la pena en ese sentido ver la película, porque tiene una referencia inmediata en muchas negociaciones actuales. Entonces, la vemos en el sentido de formar una cuestión o una visión ética del ejercicio de la profesión de la licenciatura en Derecho. Sí, y es que a lo largo de la trama hay muchas trampas que pone el abogado precisamente a la víctima para acusarla de adulterio, para quitarle a su hijo y para divorciar a su cliente, de que finalmente su cliente termina en un destino fatal por cuestiones precisamente de que debía el abogado con el personaje del Katrin, que era un carterista al cual prácticamente le robó lo que el carterista le había dicho que tenía escondido en un ropero y lo mandó a la cárcel a las Islas Marías. Las Islas Marías. Las Islas Marías, en Las Islas Marías se han hecho películas, una de ellas, bueno, no está aquí, pero evidentemente la pueden ver, justamente se llama Las Islas Marías con Pedro Infante, una producción increíble, también la actuación de Pedro Infante muy buena. Insisto, no soy crítico de cines, solo expreso lo que yo considero, o sea, si el crítico viene y me cuelga, pues adelante, pero para mí Las Islas Marías y la actuación de Pedro Infante en esa película es excelente. De ninguna manera, yo creo que todas las opiniones aquí son muy valiosas y más si tienes un punto de vista que puede valorar de un aspecto o de otro una obra de arte, que es en este caso una película, ¿no? Sí, perdón, perdón que te interrumpa. Hoy día Las Islas Marías ya no son un centro de reclusión, son una colonia. De hecho, Las Islas Marías era una colonia de rehabilitación social. Esa era la idea de Las Islas Marías. Hoy día ya está cerrado como centro de reclusión. Vamos a pasar con otra película. Esta película, en lo personal a mí me gusta mucho, la actuación de Dolores del Río, Las Abandonadas. Es del año de 1945, el director es Emilio Fernández y la protagonista Pedro Armendariz y Dolores del Río. Esta historia me gusta porque, a diferencia de la otra que comentábamos de abogados, entre abogados te veas, esta película habla de un abogado que es el hijo de Dolores del Río, que hace el personaje de una madre, que lo único que busca a toda costa es que su hijo salga adelante. Sí, fíjate que sí, Las Abandonadas, la escena del juicio en la que el abogado actúa representando a una mujer, lo digo así en términos generales para llamar la atención y que puedan ver la película, es digamos que el éxtasis de la película. Y hay que recordar que Dolores del Río siempre fue muy expresiva, o sea, los ojos de Dolores del Río decían absolutamente todo. Entonces, justamente cuando ella voltea, lo mira, tiene esa… Magia. Llegas a la magia… De comprender el sentimiento. Sí, si bien es cierto lo abandonó en cuanto a presencia materna, nunca lo dejó porque siempre procuró por su bienestar. Es una película que te puede hacer llorar y recomendable sin lugar a dudas. Vamos a pasar con otro título que también es increíble, Paloma herida. Esta película fue una colaboración entre México y Guatemala, aparte de que destaca el vestuario, porque es vestuario indígena, es vestuario guatemalteco y mexicano, muy artístico, muy artístico, es de las verdaderas comunidades que habitan ahí. Del sur. Del sur. Es una película de 1962 del director Emilio Fernández, está basada en la obra de Juan Rulfo. Paloma herida. Increíble. El inicio de la trama te envuelve, no entiendes qué es lo que está pasando, entonces pones más atención al principio. Y ya cuando ves que es justamente el recorrido histórico del personaje principal, vas comprendiendo la trama. El personaje principal está interpretado por Patricia Conde, una mujer sumamente hermosa y que aparte, bueno, llega a la cárcel, pero no sabemos por qué llega a la cárcel en las primeras escenas, no sabemos, y después se descubre que está embarazada y que acaba de dar a luz, entonces también deja al público con ese suspenso y dices, ¿qué pasó aquí, no? Sí, hay un conflicto, el derecho de pernada. Pero bueno, sí, Paloma herida, el indio. Emilio Fernández, Columba Domínguez, Andrés Soler. Paloma herida representa la industrialización de las zonas rurales, la imposición de medidas autoritarias a partir de… De un pueblo que es pacífico, que tiene sus costumbres, que no quiere entrar en guerra ni en conflicto con este cacique, y el cacique lo que quiere es abusar, abusar del poder, abusar de su fuerza porque entra con armas, con gente armada. Hay dos novios, los personajes principales son dos novios que se van a casar, el cacique les dice que le tienen que pedir permiso, pero al final manda a matar al novio, la deja sola a ella, y bueno, es un drama también, a diferencia de la película anterior, que hablábamos de las abandonadas, este es un drama sociológico, porque no solamente implica a los protagonistas, sino a toda la comunidad que se ve afectada por los vicios de este cacique que les lleva alcohol, les lleva mujeres, los empieza a enviciar y los empieza a endeudar, de manera que trabajen cada vez más y más para él. Tienen que analizar los aspectos del desarrollo humano. ¿Cómo podemos considerar desarrollo el romper los esquemas, el romper la armonía, las tradiciones de la convivencia con la naturaleza? Eso por un lado. Por el otro, esta nueva forma de imponer un sistema social basado, no en una cuestión jurídica, sino en una fuerza bruta. ¿Por qué? Porque esta comunidad expresa que sus usos y tradiciones son vivir en armonía y él, el indio Fernández, bueno, obviamente interpretando el papel del cacique, en una de las escenas expresa toda la postura capitalista que reinó durante mucho tiempo y sigue reinando. Vale la pena que la vean, vale la pena esta escena en donde el lindo Fernández expresa que les va a llevar a esa comunidad mujeres, whisky y también un refresco conocido en todo el mundo, que solo no se vende en Cuba y tampoco en Coral del Norte. Entonces, vale la pena que la vean, porque como dice Estefanía, a nivel sociológico representa la oposición a un desarrollo económico como sucedió durante los años ochentas, noventas y dos mil. Sin más, yo me despido y los esperamos hasta el próximo programa. Gracias, me puedo despedir. Claro que sí. Veo que tienes una película de Cantinflas, con eso Inflas, Un día con el diablo. Si la pueden ver, véanla, es de lo más bizarro que existe en el planeta, pero es una maravilla de películas. Muchísimas gracias, gracias Estefanía, gracias a la producción, gracias a tu equipo. Y bueno, pues ya saben, análisis de películas y cultura aquí en Explorando Ando. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.